¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Empieza la cuenta regresiva Rusia 2018. Mi nombre es Julián Pérez, más conocido como el Profeta Loco, y durante 30 días los acompañaré en esta publicación llamada 30 Datos de los Mundiales. Hoy faltan 28 días para el Mundial de Rusia 2018. Y el dato de hoy es... El futbolista más longevo que ha disputado un Mundial de fútbol es el colombiano Farid Camilo Mondragón, quien lo hizo a los 43 años de edad. Sin embargo, parece que su récord durará mucho menos de lo que se creía, pues el arquero egipcio Etzan El Hadari jugará en Rusia 2018 con 45 años de edad. El jugador más viejo que anotó un gol en la historia de los Mundiales fue el camerunés Roger Mila, quien contaba con 42 años cuando le marcó a la selección de Rusia en Estados Unidos 1994. Gracias por escuchar esta publicación. Encuentra más en www.profetaloco.com Profetaloco.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!